Música ¿Qué vas a hacer hoy Benji? ¿Qué vas a hacer hoy? Un demo ¿De verdad? ¿Un demo day en Boosted? Sí, sí ¿Y por qué? ¿Quién te está ayudando con el demo? Este... Goodwins ¿Goodwins? ¿En serio? ¿Tú te crees que eres ya? ¿Que te lo mereces todo? ¿No? ¿Esto es primero? ¿El cual te gusta más? Sí ¿Sí? Pues vamos para la Guadalara que te queda al pal de cosas Mira, te trajeron otra más Benji La Unique 4 Hoy es tu día Benji Así que hoy es tu día de jugar ¿Qué vas a darle todo o no vas a darle todo? Sí ¿Estás pompeado? Dale Ok Vamos a ver como lo hace hoy Vamos a grabar para el video Ahorita Cuéntame, ¿Cómo fue lo de hoy? El recap de todo Bueno Yo nací con esta tabla grande Estaba ahí practicando los jazz Sí o... Me ayudó Sí o no está todavía Pero me ayudó Ajá Ahí te haces unos jazz Y la vela que probaste ¿Y cuál te gustaron? Ya sabemos que fue la 5-0 Esta La 5-0 F1 La 4-0 y la 4-2 no la probaste nunca, ¿verdad? ¿O sí? Ah, sí la probaste también Sí Sí Este, el más que me gustó realmente fue el 4-0 Ok Y esa es la que... Esa es la que... Tu botón La unit Tu, esa es la unit La unit La unit es el que te dije ¿Estás excited o qué pasó? Cuéntame Sí ¿Estás pompeado o no estás pompeado? Claro Claro Dice... Dice... Ya hay 3-3 Pero bueno, y 3-3-3 también 3-3-3 ¿Vale? ¿Debre? Sí, sí Me caí toda pero... No sé cuánto Dale Te despídete, dale ¿Qué haces a los fans? A los fans ¿Ah? Nosotros tenés un buen día ¿Buen día? ¿Tú conoces? ¿Tú conoces el día de adelante? 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 ¿Yo eres otro día? ¿ özr, perestaque icio cualquiera